...con un accidente a su gran chance. Y ahora pasó algo similar, es el único futbolista que está en la lista de 23 que no estuvo presente en las eliminatorias con la selección uruguaya. Tabaré lo convocó para la China Cup, el último vistoso previo al Mundial y viniendo desde el banco tuvo minutos extraordinarios con una seguridad en la marca y una capacidad verdaderamente destacable para distribuir juego y entonces desde ahí él se gana su lugar en la lista, entra contra Egipto unos pocos minutos, entra alguno más contra Arabia y juega ya de titular contra Rusia solucionando un montón de problemas en la mitad de la cancha y afianzándose como intocable en la selección uruguaya. Perfecto, digo, bueno, la pregunta obligada, no sé si tenés información, recién ha terminado el partido sobre Cavani, ¿no? ¿Qué pasó? ¿De qué se trata su lesión? Mirá, todavía es muy pronto, Pablito, de hecho, Cavani permaneció en el banco de los suplentes algunos minutos y se retiró caminando. Hablar de lo que puede haber sido es demasiado temerario porque no hay, ni siquiera probablemente lo sepa el cuerpo médico de la selección nacional, lo que sí dio la sensación y despertó la alarma es que el propio Cavani, ni bien salió, pidió el cambio. Él se dio cuenta, es más, hizo como un gesto que le había o tirado o roto, no sé qué quiso decir, pero se lo dijo al doctor Pan, al jefe de la sanidad, inmediatamente el doctor pidió el cambio. Es una mala noticia dentro de la gran alegría por clasificar a cuarto de final la lesión de Cavani, su salida prematura, sobre todo proyectado en el próximo rival que será Francia, en la ciudad de Nizhny. Exactamente, exactamente. Bueno, me imagino con esa sensación de misión cumplida, ¿no, Diego? Viendo a Luis Suárez, viendo a Cavani, esos gladiadores, siempre realmente muy competitivos en el terreno de juego, que hasta miran con ternura a su técnico, porque saben que él ha transformado realmente a toda una generación que crecía con la exigencia de ganar como las viejas glorias, del maracanazo, qué sé yo, y aprendiendo a disfrutar, pero compitiendo, y es una buena lección, Diego. Sí, 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 porque cuando uno ve a la selección uruguaya, el plan de juego le puede gustar más o menos, la intención de cambiar el modelo en este Mundial es muy notorio, a partir de la tenencia de pelota en el medio, pero de lo que no hay ninguna discusión es del compromiso del equipo, del amor que le pone cada uno de los jugadores a la hora de entrar al campo de juego, y eso excede lo deportivo, y lo ve el uruguayo y lo agradece el uruguayo. Cuando llegó Tabárez a la selección nacional, Pablito, Uruguay era una selección que vivía de su pasado y nada más, y ni siquiera eso le quedaba, porque las viejas glorias no estaban ni siquiera protegidas. Tabárez lo que hizo fue rescatar lo mejor de una historia muy importante, y a partir de eso proyectar el futuro. Y entonces hoy, ves en la cancha, a Mulera con 101 partidos en la selección nacional, el arquero que más partidos ha jugado, con Godín con 117 partidos arriba, con Josema que es el caudillo que sigue la huella de Godín, como antes Godín siguió la huella de Lugano, a Suárez y a Cavani entregándose con más de 100 partidos en la selección, Cavani que es figura inconmensurable del PSG, y que no duda un segundo si tiene que retroceder hasta su propia área para devolver una pelota de cabeza. Y a su vez, observás como los pibes que recién decíamos, o el propio Laxalt, que está teniendo su primera gran oportunidad de la selección mayor, se ponen también en la camiseta celeste y rinden el doble. Es una cuestión que al uruguayo lo tiene muy feliz, que ha logrado inculcar Tavares, los futbolistas sabían que esta era una gran oportunidad de hacer un Mundial interesante, los propios jugadores no renegaban de su condición de equipo fuerte, dijeron que venían al Mundial a jugar los 7 partidos, y ahora le queda un paso para cumplir el objetivo. El primero fue clasificar, el segundo pasar a cuartos, ahora deberá superar a Francia para llegar a semifinales y jugar esos 7 partidos, que era la gran ilusión que tenía Uruguay cuando partió del complejo Uruguay Celeste, después de hacer una planificación, que también es interesante contar, estuvo bastante lejos de la del resto, porque Uruguay lo que hizo fue llegar cada uno de los futbolistas al complejo Uruguay Celeste, no había ni doble horario, ni concentración, ni partidos amistosos, cuando llegó Cavani a la selección, llegó al complejo Uruguay Celeste y le dijo, maestro, estoy a su disposición, y Tavares le respondió, andate una semana a salto, está con tu familia, hace lo que tengas ganas y venir lunes que viene. Cavani se fue a salto, pescó, casó, y se volvió en ómnibus, en un micro, desde Salto a Montevideo, la noche previa, para presentarse en el complejo Uruguay Celeste. Suárez se quedó en Barcelona, con permiso de Tavares, entrenando con un personal, con un profesor particular, con un personal trainer, de nombre Santiago Alfaro, también haciendo un trabajo específico para llegar al Mundial. Godín, a quien tuve la posibilidad de entrevistarlo en noviembre, estaba con la mente puesta en el Mundial, y sabía que era su gran oportunidad. Los tres cumplen su tercer Mundial, los tres sabían que esta era una gran oportunidad, así la han tomado, y hoy tienen algo, de esa recompensa grande que vinieron a buscar. Qué bárbaro, Diego, o sea, no existe un librito, o mejor dicho, todos tienen su librito, todos tienen su forma. Esa es la cosa, Uruguay tiene su libro, Uruguay tiene su libro, sabe qué jugar. Claro, como decía Diego, después, para gustos, cada uno tendrá su libro preferido, pero lo cierto es que Uruguay sigue un libreto, y lo recalco, porque se va renovando, y van apareciendo buenos jugadores, de atrás para apuntalar a los más veteranos, obviamente los veteranos todavía tienen cuerda, para un rato más, pero atrás te aparece un José Magiménez, para hacer dupla con Godín en el Atlético de Madrid, te aparece un Torreira, que bien lo marcaba Diego, con formación ya directamente europea, sin pasar tanto por el fútbol uruguayo, ya directamente formándose en Europa, te aparece un Bentancur, que con 21 años está jugando en la Juventus, y además, se hacen cargo de la situación, porque hoy marcaba Diego, los chicos del medio campo, Diego, tienen edad muy temprana, para hacerse cargo de un medio campo, y lo hacen y con mucha personalidad también, y no le pesa la situación, y eso también habla bien, de cómo son llevados los jugadores. Pero además, Juaní, la cuestión también pasa por un montón de cosas que le va inculcando el técnico, y por la forma en la que ellos tienen de encarar los partidos. Fíjate que cuando empata Portugal, la sensación en el estadio fue, uh, se viene Portugal, porque estaba fuerte, porque había tomado protagonismo, apenas marcó el primer gol Cavani, porque estaba Cristiano, que generaba, verlo en la cancha Cristiano, es una cosa insólita, porque vos ya sabés que el primer marcador va a quedar desairado, y entonces Uruguay lo que hacía era escalonar los marcadores, claro, y entonces el primero se arriesgaba al ridículo, para que el segundo estuviese un poco más preparado, y que en caso de también pasarlo, apareciera un tercero para quitarle la pelota. Así jugó Uruguay, ese fue el plan de Uruguay, que concedió un solo tiro libre en la puerta del área. Antes del partido, yo marcaba en las distintas ediciones de SportsCenter, y en Hablemos de Fútbol, que parte del plan era no cometer faltas cerca del área, y hay una sola falta que es de Ventancur en el primer tiempo, que no tiene otra que cometerla, y que la pelota termina rebotando en la barrera, pero Uruguay sabía lo que iba a jugar, tenía claro qué venía a buscar, y aún cuando Portugal empata, y la sensación en el estadio era que aparecía mejor, Uruguay es capaz de permanecer erguido, salir a buscar el resultado, y aprovechar esa jugada, no hay que despreciar el pelotazo largo, a los mundiales no llegan definiendo aquellos equipos que marcan mal, o que desprecian la pelota quieta, porque gran parte del juego se define ahí, y Uruguay tiene en esos dos rubros potencial importante, tal vez el mejor del mundial, carece tal vez de otras cuestiones, que con el andar del campeonato empiezan a ser importantes, pero hoy llega a cuartos con una victoria conseguida, con el más puro estilo uruguayo, metiendo, sufriendo, y aprovechando cada uno de los momentos que el partido le presenta para sacar ventaja. Bueno, el próximo viernes en Nobgorod, un partido también muy pero muy fuerte ante Francia, todo dependerá también de un arma tan importante como Cavani y su estado de salud, estaremos por supuesto durante estos días siguiendo bien de cerca a ese, como prospera justamente con uno de sus gemelos, ¿cómo te imaginás ese posible partido con esta posibilidad también de que por ahí Cavani no pueda estar al ciento por ciento? Sí, y ese es un tema con el que hay que convivir, y probablemente ahora sea el gran desvelo de Uruguay. Contra Rusia no jugó José María Jiménez, que es un baluarte, pero jugó Coates. Coates tiene siete años en la selección nacional, ha estado permanentemente apuntalando a los centrales titulares, y cada vez que lo han llamado a actuar ha respondido. En este caso, la baja de Cavani sería muy significativa, casi que insustituible, hoy en día está en un mejor nivel que Suárez, y además le da al equipo una prestación importante, por ejemplo, contra un rival ya proyectando el partido con Francia, que tiene una transición a la velocidad de la luz, cuando arranque Mbappé Uruguay va a tener que de alguna manera retroceder de una manera muy rápida para tratar de recuperar la pelota. Hoy quedó claro lo que puede hacer Mbappé ante una defensa mal parada, y futbolistas que no tienen muy claro el plan de juego, y entonces desde ese lugar la presencia de Cavani es más que importante. Si a eso le sumamos que hoy marca dos goles, que llega a tres en el Mundial, que estaba clarito a partir de pelotazos largos, de toques cortes, de recepción, de cubrir la pelota, sería un golpe difícil de asimilar para la selección uruguaya, que en cualquier caso deberá reponerse, porque está en un lugar donde solo están aquellos que mucho mérito hicieron para conseguirlo, y por tanto con Cavani o sin Cavani, la selección tendrá que plantar cara ante uno de los rivales más sólidos de lo que va de esta Copa del Mundo. Exactamente, exactamente. Bueno, ¿cómo sigue entonces ahora el viaje de la selección? ¿Cómo sigue este camino rumbo a los cuartos de final? La selección hoy duerme acá en Sochi, y mañana en el correr del día parte rumbo a Nizhny. Ese es lo que estaba estipulado, como la FIFA no permite que después del partido octavo de final, ya de cara a cuartos, las selecciones permanejan en su sitio natural, en aquellos lugares que las selecciones eligieron para concentrar durante la primera fase, Uruguay tiene que viajar a un hotel que le da la FIFA. En este caso estaba en un onsochi, ahora deberá viajar a otro Nizhny, será durante el correr del día de mañana para aprontar el partido contra Francia. Sí, ¿ves algún ajuste más allá de lo de Cavani, Diego, pensando y observando lo que hizo Francia hoy ante la Argentina? Es muy difícil de decir si va a haber algún ajuste táctico. De nombres me atrevería a decir que no va a haber ningún cambio. Es más, si no juega Cavani, hasta te aseguraría que puede entrar Stoani, que es un jugador que puede también bajar, retroceder y dar una mano en la mitad de la cancha. Uruguay va a tener una idea de juego similar a la que expuso hoy cuando Portugal se le vino. Los cuatro del fondo son intocables, el rendimiento además de los cuatro es superlativo. Hoy Uruguay recibió su primer gol en cuatro partidos y lo hizo en una marca increíble que pierde por el medio un futbolista uruguayo porque viene un centro, Godín intenta desestabilizar a Cristiano Ronaldo y por detrás aparece Pepe y mete el cabezazo. Es la primera concesión interesante, importante, que da Uruguay en el Mundial y de ahí vino el gol de Pepe. Por tanto, la defensa no se va a tocar. El mediocampo estructurado como estuvo hoy me parece que también se va a mantener inmodificable. En caso de que no esté Cavani, probablemente Stoani o hay que ver si el maestro... ¿Vos sabés que Tabárez es un técnico que habla con los jugadores pero no concede ningún lugar a la táctica y la estrategia? Eso lo arma él con su cuerpo técnico. Es más, hay una anécdota que lo pinta de cuerpo entero y es ese pulso que tuvo con su ex capitán, con Diego Lugano. Hace cuatro años atrás, Uruguay debuta perdiendo con Costa Rica en el Mundial de Brasil. Lugano sale lesionado. Y al otro día el capitán dijo listo, yo voy a fisioterapia, me manejo 48 horas en fisioterapia, vuelvo a la cancha y juego contra Inglaterra. Cuando estaba por iniciar su primera sesión de fisioterapia aparece Tabárez en la sala y le dice, Diego, hay que ir a entrenar. No, maestro, voy a estar 48 horas en fisioterapia y después voy a la cancha. Diego, usted sabe que si no entrena no juega. Para jugar tiene que entrenar. No, maestro, yo soy su capitán, le dice Lugano. Necesito un par de días de recuperación y estoy. Usted haga lo que quiera, Diego. Sabe que para jugar tiene que entrenar. Y empieza a darse vuelta y camina a la puerta. Abre la puerta, lo mira a Lugano y le dice, yo sé que usted va a hacer lo que sea mejor para el equipo. Lugano, muy enojado con Tabárez, se bajó de la camilla, fue a entrenar, entrenó con muchísimo dolor durante cinco días y el día previo al partido se sacó la camiseta de titular que Tabárez le había dado y le dijo, maestro, no puedo jugar. Y Tabárez le dijo, yo sabía que usted iba a hacer lo que era mejor para el equipo. ¿Ves? Ahí está la ascendencia en un grupo, ¿no? Porque estamos hablando de Lugano, no estamos hablando de cualquier jugador. Qué lindo, qué lindo ejemplo. Está bien, bueno. Bueno, viste, hay formas distintas. Hay formas distintas. Y son exitosas, Diego. Son exitosas. Por ahí no todos los mundiales, quizás no todas las competencias, pero es más probable que consigas el éxito. Y el respeto. ¿O todavía no? No, estamos a la espera. Ah, bueno, bueno, bueno. Muy atentos. No, va a dar la conferencia a Tabárez. Estará hablando también algún futbolista y en vivo tendremos la salida de los jugadores uruguayos clasificados para cuarto de final aquí en el Sport Center. Cuando los futbolistas comiencen a salir por esta zona mixta, ahí estará el Sport Center para hablar con ellos. Perfecto, Diego. A ver, ¿hacemos un top 3 del partido? ¿A quién destacamos? Ah, para hacer un podio de los mejores de Uruguay. De los mejores de Uruguay. Cavani. Cavani, Cavani, Cavani. Bueno, Cavani es el mejor por diferencia. Por diferencia. Edinson Cavani, aún saliendo lesionado, es claramente el mejor jugador. Marca los dos goles. Es permanente ayuda para la marca del equipo uruguayo en defensa. Después está, a mi gusto, Diego Godín, que está siendo el zaguero del campeonato. El zaguero del campeonato. Tiene una ascendencia sobre el propio de extraños tremenda. Hoy a Cristiano no lo dejó mover. Cuando Cristiano se iba de la zona donde lastima más, en la asesencia del área, lo tomaban otros. Pero cada vez que llegaba allí sobre el área aparecía Godín para imponer, para tratar de quitarle. Después hay una jugada donde un futbolista portugués quiere escapar y él se le planta adelante. Cae el jugador portugués. La pelota sigue su rumbo. Godín la deja salir. Para mí es el segundo jugador más importante del partido. Y el tercero es Laxalt. Para mí jugó un gran partido, Diego Laxalt. Tenía alguna duda sobre cómo podía aparecer en la marca cuando lo desbordaran, cuando hicieran la transición rápida. Porque él es rápido, pero no está habituado a la marca. Él juega en el Génova con un sistema de 3-5-2 y él es el volante externo por izquierda. Pero tiene mucho más proyección que retroceso. Hoy Laxalt, clavado como lateral, no solo retrocedió, sino que retrocedió bien. Estuvo siempre bien parado a la hora de enfrentar el mano a mano con los portugueses. Para mí son ellos tres los más destacados de un equipo que además en su conjunto fue muy sólido y muy solidario. Uruguay tenía que enfrentar el partido desde la solidaridad colectiva. Cuando Cristiano se acercara al área desde la cancha, desde la tribuna, el puesto de observer perfectamente, uno podía mirar cómo los jugadores se agrupaban tres o cuatro sobre el jugador portugués, pero con la visión periférica de no conceder espacios libres para que otros jugadores portugueses pudiesen filtrarse y meterse hacia el área. Fue un gran trabajo táctico de Uruguay con esas tres grandes figuras Cavani, Godín y Laxalt como puntos más altos desde lo individual. Sí, 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 coincido. También me gustó lo de Torreira. Y además hay que tener en cuenta, Pablo, Diego, que para varios de estos futbolistas importantes y líderes de Uruguay tal vez sea su último mundial. Obviamente el tiempo dirá, pero yo me refiero a la edad que tiene. Tanto, por ejemplo, Mulera que tiene 32, Godín tiene 32. ¿Alguno ya anunció eso, Diego? Estamos hablando, Carlos Sánchez tiene 33. Bueno, el Cebolla Rodríguez 32, Lucho Suárez 31, Cavani 31, digamos. ¿Alguien hizo explícito eso, Diego? No, pero... No, digo, por ahí hubo alguna declaración que... El único que dejó entrever que después del mundial se retiraba de Uruguay es Maxi Pereira, el jugador que más partidos tiene con la camiseta uruguaya en la historia. Tiene 125. Y en una conferencia dijo que era probable que fuese su último partido. Claro, tiene 125 partidos arriba y 34 años. Después Godín, Suárez y Cavani no hicieron público nada y sinceramente creo que ni se les pasa por la cabeza no seguir jugando. Lo que sí tienen claro los tres, lo que sí tienen muy claro los tres, es que hoy están en la edad justa. Claro. Que llegarán a Qatar, tal vez con 35, 36 años, capaz para dar una mano, pero no en ese plan de líderes dentro y fuera de la cancha como llegaron ahora. Están en plenitud, son figuras en cada uno de sus equipos, juegan en la elite del fútbol mundial y tienen claro que este era el mundial para jugar. Así se lo tomaron y así están jugando acá en Rusia. Claro, a eso me refería también, sumarle, si querés, a Cáceres que tiene 31. No digo que se retiren inmediatamente porque aparte del año que viene está la Copa América y digamos están en plenitud, pero digo, este, como bien marcás Diego, es el mundial que los agarra casi en lo mejor de su carrera o en el último mundial en plenitud en cuanto a edad porque uno cree que ya con 34, 35, 36 años y te pesan un poco más las piernas, por ahí vas como para ayudar al grupo, con otra, desde otro lugar, digamos. Pero en este fútbol tan vertiginoso, Diego, sabemos que los años pasan y corren y es otro el físico también. Sí, sí, sí. Lo que hay es un legado. Si vos mirás, por ejemplo, a Lugano y a Forlán, cómo ellos hicieron la transición de ser jugadores de la selección a ser exjugadores sin ningún drama. Lo tomaron como algo natural porque los que venían, venían de abajo. Hay un par de cuestiones que explican lo que es la selección nacional. La selección mayor de Uruguay hoy es hija del proyecto de selecciones nacionales que diagramó Tavares en el 2006. El proyecto de selecciones nacionales incluye que todos los futbolistas desde abajo tengan competencia y entrenamientos con las selecciones uruguayas sub-20. Lo que logra esto es que cuando llegan a la mayor ya tengan muchos partidos y sobre todo que tengan conocimiento del plantel de selección. Cuando los pibes a los 15 o 14 años llegan al complejo Uruguay Celeste, es Tavares quien los recibe. Y es Tavares quien le muestra las instalaciones. Y en ese mismo complejo Uruguay Celeste entrena a la selección mayor. Y hay charlas de Godín, de Suárez y de Cavani con los chiquilines de 15 o 16 años. Y los más grandes, los más consagrados, le dan sus botines para que los chicos más jóvenes puedan jugar con esos zapatos de fútbol. Y todo eso va generando un sentido de pertenencia que hoy hace que Uruguay esté donde está. No hay milagros, no hay casualidades. Todo esto tiene un gran padre que es el maestro Oscar Washington Tavares y gente que mucho ha hecho para que esto pase, que son los jugadores que se han comprometido hasta el tuétano con esta selección, con este proyecto y que hoy pueden más allá de una derrota o de una victoria mirarse a la cara y sentir que entregaron todo, entregaron lo máximo. Era un día muy especial para el fútbol argentino donde uno analiza a poquito todo, Diego, con la derrota y con esto de quedar afuera rápido y de alguna manera un fracaso no en lo deportivo porque se puede ganar o perder, eso no, pero en la estructura. No hay que ir a buscar los ejemplos. Diego, discúlpame que te saco un poco de eje porque estamos hablando de la selección de Uruguay pero tiene que ver no hay que buscar los ejemplos a la Federación de Fútbol de Alemania a la de a cualquiera europea. Lo tenemos en Uruguay. Tenemos un buen ejemplo allí. Se retira Lugano, se retira Lugano, Diego, y uno gira la cabeza hacia atrás y ve un José Magiménez que se afianza en el Atlético de Madrid. Ejido Ereba Lorrío ya no está más en la selección. Gira la cabeza y te sale un vecino jugando en el Inter muy bien, un Torreira que apunta muy alto ya a pasar a Inglaterra. El día de mañana se va retirando Lucho Suárez o Edinson Cavani y van entrando en sus últimos años. Mira atrás y vas a ver un Maxi Gómez ya en el fútbol español dando sus primeros pasos. Te van apareciendo nombres que, claro, no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo. Juaní Pablito, hay detalles que por ahí suman a esta charla que estamos teniendo. Yo coincido completamente con lo que ustedes están diciendo. Bastaba ver hoy a la selección argentina para darse cuenta que no había plan, que no había una idea, más allá de lo colectivo en la cancha. la selección argentina Gracias por ver el video